Roma, Quilate Le das me gusta, te suscribis Comentas que batallona Que suerte que trajeron a Roma, que suerte que vino Quilate Que suerte se toma un bote y Quilate Modalidad boxeo Se pone una mano arriba que hay Vitor Otra temporada Broky Radio Montevideo 3, 2, 1 Andas a ver Cuanto viajé la ultima vez Solo se que cuando lo hice rapeé bien Hago valer Todo lo que hago para que le rapeé Aprendí a dejarme la piel Yo tambien pal dia de mañana Tengo que levantarme porque la vida es una macana Andas a ver cuanto viajé Yo tambien hice como 30 bondis esta semana Hacer bondis asi labugas Me la i por vos yo laburo de rap Esta es mi felicidad Es un sueño que estoy viviendo No me vas a despertar No te voy a despertar Si te gusta gritar Entonces mejor anda a soñar Dice que se gana la vida con el rap Hay mejores talentos Que no van a cobrar No van a cobrar Porque hay oponentes Que cuando suben a la cima Le llueven los haters Y yo sigo rapeando como siempre Espero que nunca te pase triunfando en este ambiente Para que quiero triunfar en este ambiente Mejor disfruto mi presente Vos solo te guias por los haters Yo hago que cambien de opinión la gente Yo no quiero que cambien Saben miro el presente Pero el futuro es algo evidente Cuando no tengas algo armado Te va a volver de frente Y vas a aprender que viviste como un hater Viví como un hater Vos vivís igual Tampoco sos excluyente Yo no viví como un hater Me cambió mi vida como yo cambié el ambiente Vos cambiás el ambiente haciendo qué? Tirando rimas, rapeando de vez en cuando Hay gente que te está escuchando Querer cambiar las cosas y vivís improvisando Última! Improviso porque me sale bien Improviso mi vida también Dicen para cambiar que hago qué? Solo 3 haters dijiste en cuanto escuché TIEMPO! Un aplauso! Segunda de cuartos Nos ayudan a contar Fede Estamos cuadridos a contar nosotros Exactamente A la vuelta de 3, 2, 1 RÉPLICA! Tenemos 4 por 4 Vuelta Cuatro atrás Está buena Naleja Está buena Muy bien Segunda de cuartos Y ahora es la guitarra POP! 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 3, 2, 1, 10! Ah! Yo también estuve en el lodo Vos vivís del rap porque allá en Argentina tenés tus modos Acá ninguno vive del rap Cuando uno viva del rap Lo festejamos todos Uno va a vivir del rap Eso espero porque sé que en este país hay buenos raperos Pero cuando venís a alguien te dice que es sincero, te cartelea que no es tan bueno. No es tan bueno porque nunca se queda, pero todos critican al que está en la vereda. Mi madre me dijo, no soñé salto, mirá a tu abuelo, está en la silla de ruedas. ¿Y qué problema hay con tu abuelo? No cartelureo que el mío está en el cielo, y te juro que lo quiero. Viví tan poco y él vivió menos. Él vivió menos, pero me conoció, entonces es un problema menos. Tu abuelo está en el cielo, el mío está en el cielo, nunca faltó un trago para el suelo. El tuyo te conoció y considerás que es lo mejor que le pasó, pero desgraciadamente se murió. Es una mentira que me mataste vos. Ah, no fue lo mejor que me pasó, porque me conoció pero rapear no me dio. Imagínate de lo que se perdió. A ver en dónde está tu abuelo y vos. Mi abuelo prendía la televisión cuando estaba en el escenario, tenía los recortes del diario. Me estaba en su pared. Lo quise y siempre lo querré. ¡Tiempo! ¡Booool! ¿Cómo queda? Un ovación ahí. ¡Pinball! ¿Qué suena con todas las cuentas de la cuenta de? ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Y tenemos réplica final! ¡Cuatro atrás más, cuatro por cuatro! ¡Arranca Roma! ¡Río Roma! ¡Arranca Roma! ¡Habrá ganadora o habrá ganador! ¡No sabremos después de esta réplica! ¡Ponemos una mano arriba de ese lado cuarto! ¡Gooool! 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 Como puesta, en un tiro me molesta, que busquen que siempre redoble la apuesta. Yo ya hice suficiente, pero no es suficiente para esta gente. ¿Querés que redoble la apuesta? Yo también anduve bien, no seas modesta. Ey, querés todas las encuestas, cuando ellos te feliciten, a vos te molesta. No me molesta, porque es el destino. Andás en buena apuesta, entonces seguí al río. Que yo conozco tu camino, porque noten el reflejo de tus ojos, que es igual que el mío. Es igual que el mío, me miro al espejo y seguro da más desafío. Imagínate que yo me voy para el río, si se hunde uno o salto por los míos. Por supuesto, porque tu peor enemigo es el que lucha conmigo. Es el ego que me estás transmitiendo, y yo intentando que lo estés destruyendo. Yo nunca doy nada por perdido, porque que vos triunfes también es mi objetivo. Yo soy mi propio enemigo, me enseñaron que tus enemigos son los que caminan contigo. No son tus enemigos, estos llegan para vos, yo los llamo amigos. Son compañeros, jugamos entre nosotros a ver quién es el más rapero. Y siempre perdés compañero, no descansés, este es mi destino. Vos los llamás amigo, a ver cuando estés en la miseria cuál de ellos es testigo. ¡Tiempo! 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 ¡Un fuerte aplauso! ¡Banos de cada guilante! ¡Banos son de cuartos! No hay más réplica, Fede. Hay que elegir quién gana acá, quién estaba cerca del grupo de DM. No me mire Santi, lo tenés que hacer. ¡A la vuelta de 3, 2, 1! ¡Pasa Roma! ¡Banos de cada guilante!